Pues sobre todo la participación de la gente que fue un nivel masivo, fue muchísima gente. Ayer prácticamente tuvimos el evento, la concentración humana más grande de la historia de Durango, 85 mil personas. Ese es un dato importante. La feria pues se distinguió sobre todo por ser la feria de la conectividad, que a partir de la inauguración de la supercarretera por el presidente Peña Nieto y el gobernador Jorge Herrera Caldera, pues tuvimos ya la presencia prácticamente de toda la región alrededor de Durango, sobre todo con temas de turismo, entonces es una feria turística que reportó o se desdobló en ocupación hotelera, como lo han reconocido ampliamente los hoteleros de Durango, el sector hotelero y también el sector turístico a través de lo que son propiamente agencias de viajes y también los restaurantes de Durango.